No, sí, todo esto se ve demasiado falso Oh, este tipo de lugares así que me duele a la cabeza Es como, ¿es un dibujo o es una casa? No entendí Hola, así que hoy Amorcitos, hoy vamos a estar viendo personas con creatividad nivel Dios Esta gente se pasa, esta gente yo no sé cómo hace arte así Pero sí, si les gustó este video no olviden darle deditos arriba Y también suscribirse al canal, hacer clic ahí abajito Y no se olviden que también pueden descargarse nuestro videojuego Burrito Blas Es completamente gratis y está disponible en todas las plataformas Así que vayan a jugar con Burrito que está increíble Y sí, por ahora, vamos a comenzar Aquí hice como gatito el origami Señora, usted sí sabe doblar Esa señora desde la ropa en su casa súper bien doblada Yo aquí, ok, lavo la ropa pero después para doblarla son de 7 a 10 días hábiles, ok Ay, qué bonito Ay, hasta se mueve cuando la hace conquilla ¿Qué es esto? La obra de arte en arena, pues Primero se hizo una escultura de su mano Ajá, aquí quedaron las manos Las manos que están pintadas demasiado real Se ve como que, ay señora, me da miedo esa mano Yo pensaba que eso era de verdad arena Se veía demasiado real Pero no, es como un yeso y le ponen arena por encima No, sí, esas manos tienen mejor manicure de lo que yo jamás voy a tener Esta persona agarró literalmente una bolsa de Louis Vuitton y la convirtió en cartera Wow, qué cool está eso Le puso un plástico alrededor Y después dijo, mira, aquí le vamos a poner esto aquí para agarrar la cartera Eso está demasiado útil porque ustedes saben que nosotros no botamos nuestras bolsas Todas nuestras bolsas están guardadas en el closet Así que te debo bastantes carteras para ser gente con estilo Una escultura aquí hecha con el anime Le está quedando demasiado bien Miren esos pelos, esa mujer fue para la peluquería Ah no, sí, le hace el cuerpo completo Es en serio Me estresa demasiado que es de anime Es así como, señor, y si se rompe el anime es demasiado frágil Eso es demasiado arte La escultura de la Miley Cyrus Señora Ahorita eso parece más bien como una bolsa de papel ¿Qué le hizo usted a la pobre Miley? Nosotros aquí amamos a Miley No, ¿por qué? Siento que quedó bien, pero le falta Le falta un poquito de trabajo Aunque que eso ya va a jugar Yo ni siquiera podría hacer la bolsa de papel Ah no, la que decidió hacer una pelota de básquet pero glamurosa Primero la pintó de blanco y después dijo diamantes Ven aquí La pelota de básquet para el millonario Wow, qué bonita se ve Parece como una bola de disco más bien Pero yo necesito que la rebote Amiga, ok Está con diamantes, bello, hermoso Pero ajá, a rebotar esa pelota La lámpara, pues Pero esta lámpara de cemento Uy, se ve muy satisfactoria No es cemento Esperen, ¿esto es un pastel? ¿Esto en serio es un pastel? Oh por Dios Esto me recuerda demasiado a nuestros videos de pasteles Que parecen cosas de la vida real No, no puede ser Literal, parece una lámpara Yo pensaba que era cemento pero es pastel Imagínense si las calles fueran hechas de pastel en vez de cemento Oh Dios Arte literalmente con este pedazo de hoja Va a ser un árbol miniatura Ajá señor, póngale las hojitas al árbol Ay, miren, la forestación pues Qué cool, cómo se le va poniendo las hojas Se ve demasiado real Me encantan esas tomas así como acercamientos Se siente demasiado HD Así como que, uy, por fin puedo ver Porque yo sin mi lente no veo nada Aquí está la lámpara y dijeron No, sabes que esta lámpara está muy aburrida Yo quiero una lámpara de marca Una lámpara de millonarios Está agarrando literalmente la bolsa de Gucci Y dijo, aquí, lámpara de Gucci Eres tú Pero la lámpara está hecha de papel Y no se le va a incendiar esa lámpara, señor Oh Dios, este va a ser un dibujo Miren cuántos lápices tiene Qué, le quedó increíble Le quedó súper Es un dibujo como con la sombra Yo ya había pensado que quedó súper cool Y después le puso el efecto y es como Señor, señor Eso es arte a otro nivel El arte en el café Esto me parece demasiado cool Aunque un poquito triste Porque entonces después viene alguien y se lo toma Y todo el arte ya, tomado Wow, miren cómo le hace los puntitos Ay, es un pájaro Qué bonito Le quedó hermoso el pajarito Pura línea Señor Usted está bueno para el dibujo técnico Miren cómo le quedan de perfecta esas líneas Y ahí se ve todo raro Pero después la une No, sí Qué perfecto le quedó Aquí haciendo el diseño con el tape Él dijo, yo voy a ser arte en este baño Este baño está como aburrido Miren cómo le quedó Se ve costoso Ahora es así como, mi amor Ya que hay presupuesto en el baño Para que tú vayas para el baño Y te entretengas allá viendo el techo Señor, no hay necesidad de esas cosas Usted simplemente se lleva su teléfono Y pone sus videítos de Mariale Video nuevo todos los días No te olviden Dibujando en sombra No, agarra la sombra de esta persona Y le hace ahí el perfil Aquí la mano Y ahí está haciendo toda la obra de arte Con puras líneas Señor, eso es tener imaginación Y todo con un lápiz Esta es la persona del salón Que siempre tenía el sacapunta La pregunta es ¿Prestaría o no prestaría ese sacapunta? Esto parece como un castillo fabuloso Pero es hecho de tornillos Señora, no sé La que hace arte con los instrumentos de la cocina Wow, se ve demasiado cool Apintando el barco completo Ay, el Pokémon Qué lindo Pero esta persona sí que tiene un buen pulso Está ahí como Me encantó ¿Cómo quedó? Se me dio demasiado adorable El tigre, pues Estas mujeres se van a alinear Ellas están todas pintadas Para ellas hacer como que son un tigre Tigresa, mami ¿Qué? Quedó demasiado real ¿Cómo? Explíqueme La cabeza del tigre quedó demasiado perfecta Oh, Dios Literalmente arte en el plástico Con un exacto Imagínense cometer un error Ni modo, se quedó ahí de por vida No hay quien borre eso Es como los errores en la vida real Yo en la noche pensando en todos los errores que he cometido Miren cómo está haciendo esos dientes Y es como una sombra, señor Se pasó Se ve demasiado bien Oh, esto es demasiado creativo El Pac-Man en las escaleras Pero ese Pac-Man siempre está comiendo El hombre este que está podando el césped Pero no es el césped Es cepillo de dientes Lo amé A mí me encantan las cosas así, miniaturas Es como que, uh, ¿qué está pasando en su mundo diminuto? Aquí hay que saber hacer el delineado perfectamente No, sí, la pestaña Amiga, maquíllame así Yo quiero que me quede así el delineado Oh, no, está llorando Ay, ahora le voy a hacer las cejas Las cejas también se ve bien hechas Quisiera que me quedaran las cejas así El arte con el plástico Arrué, pedazo de plástico El teléfono Ay, fue una mariposa que estaba volando El holograma, pues Miren, hasta un pájaro Amigo, eso es creatividad nivel dios Este es el sartén El huevo Señor, por favor, dígame que usted sí me ha dado un huevito así bien rico Nooo, lo que va a hacer es un dibujo Señor, hágame un huevo frito Esa cosa así Ajá, ajá, ajá Ahí está la clara del huevo Que en verdad a la clara como que No es tan delicioso Pero ok ¡Apareció un dibujo! ¡Qué arte! Ok, lo perdonamos porque usted es una ardita, señores La mini galería Ay, la fotito del perro ¡Qué hermoso! Y aquí está el señor admirando la foto del perro ¡Agua las cosas miniatura! Si yo fuese una persona miniatura También quisiera mirar una foto de un perro de por vida Ahora que lo pienso, quiero hacer eso Aún sin ser una persona miniatura Una escultura de metal Parece como un crucero ¡Ah, no! ¡Es un cocodrilo! Bueno, los dos son acuáticos Aquí con los marcadores Va a ser una obra de arte que brilla en la oscuridad ¡Ah, no! Sí Y luego que desaparecen algunos ¡En serio! ¡Qué cool! Aparecen y desaparecen según como cambia la luz ¡Ah! ¡Qué! Esto es demasiado creativo ¿Cómo se les ocurren esas cosas? Mi creatividad solo me da para que se me ocurran excusas Haciendo pizza bonita mientras estoy aburrida Edición Sanrio ¡La Hello Kitty! Yo pagaría dinero por esta pizza ¿Dónde voy y compro una pizza de Hello Kitty? La necesito en mi vida Aunque después me costaría comérmela Pues como que ¡Ay, pobrecita! ¡Oh, Dios! Ese collar lo está venido por $3,000 ¿Es en serio? ¡Amiga! ¡La estafa! Pues Literal, eso lo puede hacer uno mismo Ella ha agarrado su colorcito Y dijo Mira, parada Yo puedo mejorar esta situación Y ella está haciendo su florecita ¡Oh! Le quedó exactamente igual Amiga, ponte a vender eso Amo esta pintura Es así como demasiado satisfactoria Como la hacen con esos pinceles súper gordos ¡Ay, una flor! ¡Se ve demasiado hermosa! ¡Wow! Parecería como 3D Parece como un tatuaje también Me encantó Este hombre es el que hace arte con la oreja ¡Señor! Parecía que estuviera escuchando A ver, que me susurra el arte ¡Amigo! ¿Qué? ¡Ah, no! Y aparte está al revés Se pasó Pero si tú estás haciendo arte Hasta con la frente Con la nariz Con todo ¿Cómo lo hace? Con toda la cabeza Se puso artístico Hay gente que hace arte con los pies Pero ¿pa' qué? Cuando lo puedo hacer con esta oreja que tengo aquí Aquí la Billie Eilish Billie Eilish Hecho solamente con líneas Amigo, ¿cómo? Le queda demasiado bien Y todas líneas así súper rectas En verdad creo que lo más admirable Es que la línea le quede tan recta a esa persona Es demasiado satisfactorio Ver todas las linecitas así perfectas ¡Ah! Y miren cómo quedó la Billie Quedó recta Le pedí a mi padrastro Que me hiciera una cama flotante Que vi en Facebook ¡Qué maravilla! Y este padrastro más útil La mamá dijo Es hora de mejorar Subir de nivel Divorcio Adiós papá Hola padrastro ¡Qué cool esa cama! ¿Dónde me consigo un padrastro así? ¡Ay! ¡Qué bonitos los corazones! Aquí están haciendo la joya pues Amiga ¡Oh mira! Ahora es un anillo ¡Qué cool ver cómo lo hacen! No sé Sí, se rompió el vidrio Y ahora vas a dejarte con ese pedacito de vidrio La joya pues ¿Quién necesita diamante cuando tienes una botella de cerveza? Quedó demasiado bien Amiga Esa es una creatividad útil Cuando digo que estoy de compras online ¡Ja! Amigo ¡Qué buena idea! Así puedes comprarte todas las cosas ¿Ven? Por eso ahí me gustan los sims En los sims yo puedo comprar todos mis outfits Porque todas esas cosas son gratis Yo me las bajo Y listo Vestida Creando una foto de Justin Bieber Con puro sello de un melocotón ¡Señor! Eso es demasiada obsesión con el Justin Bieber Yo creo que ni siquiera la Hailey hace ese tipo de cosas Y aquí el cubo de Rubik's Tiene la foto de esta mujer Y este señor agarra Se hace el cubo de Rubik's en la cabeza Aquí atrás Ni siquiera necesita ver el cubo de Rubik's Y mira Ahí quedó terminado Eso me recuerda mucho al Mario Que le regalamos al gordo Y si no vieron ese video Es porque lo están siguiendo en mi canal personal Mariales Sin Patuque Y tienen que ir a seguirlo Muertitos Arte con el pedazo de pan quemado Señora Este tipo de arte De verdad Que es el más admirable Porque ¿Cómo controlas la gana de comerte eso? Tú dices No Es más importante el arte Que el hambre ¿Cómo? Eso es un artista de verdad Montando canetas ¿Qué son canetas? ¿Alguien sabe? Oh por Dios Eso parece como una vela demasiado artística Esperense No me diga que esta persona Va a ser una vela ahí transparente Llena de escarcha ¡Qué bello! No Yo jamás prendería esa vela Se quedó así Ni modo El arte con los emojis Pues ¡No! ¿Qué tanto tiempo libre tiene señor? De verdad Mira pues Dios Allá está saliendo el dibujo ¿Cómo? Ah no Hice un lado Y ahora va a ser el otro lado A mí lo que me da curiosidad Es cómo sabe Dónde poner cada cuadradito Porque Ajá Eso lo ve en su mente Cómo se van a armar Todos los cuadraditos juntos ¡Wow! Quedó increíble No sé La obra de arte Y ahora La postea de tus stories Y 24 horas después Desaparecido ¡Bravo! ¡Uy! La mantequilla de maní ¡No es mantequilla de maní! Yo pensaba que esto de verdad Era un pan Y yo Un pan con mantequilla de maní Eso es una obra de arte Mi amor A mí dámelo Que yo me lo como No Esto se veía muy real No puedo creer que es falso Tú me te has dicho que eso no es un pan En verdad ese arte me molesta Porque uno no puede jugar con la gente de esa manera Pretender que le vas a dar un pedazo de pan Y que en verdad sea falso Eso es cruel Pero sí, amorcitos Ahí lo tienen Espero que disfrutan este video Nos vemos en el próximo besos ¡Chao!